Terminó el último entrenamiento, de hecho todavía estás transpirado, estás yendo al vestuario. Almuerzo y Córdoba, bueno, ¿con qué expectativas? Y con la expectativa de querer ganar, de buscar los tres puntos, ¿no? Es lo que por ahí merecimos el partido que pasó y también con Mitra. Ahora un poco más en frío, pasó una semana. ¿Qué análisis haces vos del partido? Todos coincidimos que vimos los primeros 30 o 35 minutos mejores de ferro del torneo, pero terminó un empate, ¿no? ¿Cómo lo analizaron? Sí, por ahí a veces es injusto el resultado, creo yo. Si el primer tiempo no íbamos ganando 3 a 0, era justo. Tuvimos la mala suerte que, bueno, que por ahí entra ese gol en contra, que nos vamos al descanso con 1 a 0 abajo, pero después lo... Sundo tiempo por ahí se emparejó un poco, pero siempre nosotros yéndolo a buscar, ellos no tuvieron, no patearon al arco casi, así que... Lo importante es que en defensa estuvimos sólidos, generamos muchas ocasiones y por eso nos vamos tranquilos. La última, en lo personal, te está tocando ser titular, supongo que es lo que vos siempre quisiste. En lo personal, ¿cómo te está sintiendo y cómo vivís este momento? Bien, la verdad que lo venía buscando hace mucho, creo que se me da ahora y me siento con confianza, los chicos por ahí me dan esa tranquilidad y el poder, si cometés un error o algo, el seguir adelante. Y bueno, tranquilo y feliz por la situación que estoy pasando, que es muy linda. Vamos a bañarse. Vamos. Vamos. Vamos.